Más de 500 trámites realizados en esta semana, en 5 barrios distintos, muy contentos. También hoy terminamos acá en Paso Córdoba, en la biblioteca, y nos vamos a estar yendo para Achen, en el centro de jubilados. Así que allí teníamos también un compromiso, así que bueno, muy contentos, conforme de haber descomprimido bastante la oficina acá en Roca. Hay que recordar que también la oficina permanece abierta, así que trabajamos en simultáneo. Y con también los compañeros, agradecer a los compañeros de los distintos registros, los cuales le otorgaban las actas de nacimiento inmediatamente a todos los ciudadanos que no lo tenían. Y bueno, muy contentos. La verdad que esta vez la Dirección Provincial del Registro Civil, al enviar el móvil nuevamente, pudimos descomprimir bastante la oficina. ¿Cuántos trámites aproximadamente se hicieron esta semana? ¿Y cuáles fueron como los estrellas, los trámites más requeridos? El trámite estrella es en los adolescentes, en el extravío de los chicos, así que son los que más vienen a hacer su documento. Todos adolescentes de 14 a 20 años. Después, bueno, las actualizaciones de menor y de mayor, había muchos trámites por complementar, por cubrir. Y muchos chicos, bueno, que no tenían la actualización que se hace desde los 5 a los 8, la de los 14, y después muchos cambios de domicilios también. Más o menos, ¿cuántos trámites fue el primer día? Han sido 100, nos dijo el Director del Registro Civil de la provincia. Sí, aproximadamente tendremos, estaremos superando los 500 con los de hoy, con los que estamos realizando en este momento. Y bueno, para terminar, seguramente en ayer también se va a sumar alguna suma importante, así que bueno, súper contento. Esperemos estar rondando para la semana que viene unos 700 trámites aproximadamente.